Muy buenas tardes, así es. Me encuentro en una casilla electoral en Pilsen, donde hoy decenas de votantes elegirán por gobernador, senador, congresista, entre otras contiendas. A la hora de sufragar, el votante debe de elegir por demócrata o republicano. Según el Buró de Elecciones de Chicago, más de 1.368.000 residentes están inscritos para votar en los más de 2.000 distritos electorales. Hablamos con un votante y esta fue su experiencia. Fue fácil, rápido y emocionante saber que tengo un decir en las decisiones que se hacen en la ciudad y en el condado. Algo significativo este año es que por primera vez los votantes inscritos de 17 años podrán ejercer su voto siempre y cuando cumplen los 18 años antes del 4 de noviembre. Además, para poder localizar la información del votante, existe un nuevo sistema electrónico. El portavoz de la Junta Electoral de Chicago nos amplía. Si el votante viene a un lugar erróneo, inmediatamente ese libro electrónico le dice a dónde puede ir a votar, le damos un mapa, una etiqueta con la dirección de donde puede ir a votar inmediatamente. También hablamos con el presidente del Comité de Elecciones y nos explica las medidas para prevenir fraude electoral. Le recordamos que las casillas están abiertas hasta las 7 de la noche. Si usted tiene alguna duda o pregunta puede comunicarse al 312-269-7870 o ingrese a la página de internet ChicagoElections.com. Esta es la información desde Pilsen. Yo soy Ambar Gilmorezo con ustedes a los estudios. Gracias.